Las muelas del juicio son llamadas terceros molares, esas son muelas que se forman y van a salir a la cavidad bucal hasta el último de todos los dientes y se le llaman muelas del juicio porque más o menos salen a los 18 años, que es cuando se dice que una persona es mayor de edad y tiene juicio.